¿Qué es la historia de Juan? El gobierno decretó una cuarentena absoluta, una cuarentena total, y tuvo que cerrar su tienda. Tiene que pagar alquiler, tiene préstamos con el banco que debe cancelar, y bueno, es abril del 2020 y Juan está en su casa. ¿Bien? Ese es nuestro primer caso hipotético. Luego tenemos una empresa, que esta empresa, bueno, comenzó con una empresa mediana, una mediana empresa, tenía un buzón de sugerencias, es decir, un correo electrónico, donde las personas podían escribir allí, si tenían alguna queja sobre un producto, si quizás ellos se sentían inconformes, o, bueno, valoraciones positivas también. Resulta que había un analista encargado de descargar esa base de datos de correo y presentar informes a finales de mes, ¿no? Bueno, la empresa fue corriendo, fue creciendo, fue creciendo al punto de que ya no llegaban mil correos, sino que llegaban decenas o centenas de miles de correos. Y evidentemente, ese analista no se daba abasto, no se daba abasto para poder gestionar esa cantidad de correos. Entonces, la empresa se encuentra en un dilema, se encuentra en una situación nueva para ella. ¿Bien? Y también tenemos el caso de Lucía, quien tiene una fábrica de carteras, un taller de fabricación de carteras, muy buenas, por cierto, son sus carteras. Tanto así, que sus clientes han recomendado sus productos a través de redes sociales y ahora recibe pedidos, no solo del Perú, sino también recibe pedidos de Argentina, de Chile, de Colombia, de España, de Estados Unidos, recibe pedidos. Entonces, Lucía no se esperaba esa situación. Son tres historias que a la vez son una. A lo largo de la presentación, me gustaría que pensáramos en estas historias y quizás también en nuestros propios casos, ¿no? Y ver cómo pudieran las TIC ayudar a estas personas a lograr sus objetivos. ¿Bien? Vamos a comenzar entonces con la presentación. Conceptos básicos que estaremos analizando durante la presentación. Hablaremos de las TIC, su significado. Hablaremos de tecnología. Hablaremos de comunicación. Hablaremos de información. Hablaremos de comercio electrónico. Y, bueno, otros conceptos básicos que vamos a resaltar no solo su definición, sino vamos a ver las aplicaciones prácticas. ¿Por qué es lo que nos interesa? Pues es lo que nos ocupa. No solo entender un concepto como tal, sino para qué me sirve eso. ¿Bien? Es lo que quisiera transmitirles de alguna manera con esta conferencia. TIC es, de alguna manera, un acrónimo que significa, en español, tecnología de la información y la comunicación. ¿Bien? Este, bueno, hay personas o hay entes que hacen diversas propuestas. Por ejemplo, inicialmente era solo TI. TI. Quizás ustedes se van a dar cuenta que muchos autores escriben TI, tecnología de la información. Pero luego, entonces, ese concepto o solamente TI no era tan abarcador. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, se agrega la palabra o el elemento de la comunicación. Entonces, tecnología, información, comunicación. ¿Bien? Entonces, ya más o menos tenemos una idea de lo que son las TICs, ¿no? Hay gente o hay algunos autores que hablan de N-TICs. Sí, nuevas tecnologías de información y comunicación, pero es un poco redundante y realmente no se usa mucho. Pero quizás pueden conseguirlo en algunos autores, en algunos artículos por ahí. Bien, vamos a comenzar hablando de antecedentes de las TIC. ¿Bien? Antecedentes de las TIC. Aquí vemos a un mensajero romano. Bien, ¿y qué nos indica eso, no? Nos indica que el ser humano siempre ha tenido que gestionar la información, desde el inicio de los tiempos. Siempre ha tenido que gestionar la información y siempre ha sentido la necesidad de estar comunicado. Bien, por lo menos este mensajero romano, en el caso de Roma, estaba intercomunicada por unas calzadas que permitían a estos mensajeros abarcar largas distancias en poco tiempo. Bueno, relativamente poco tiempo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos uno que es muy conocido para nuestro público. ¿Sí? ¿Alguien sabe qué es esa imagen que está allí? Este personaje que está aquí, bueno, es un chasqui, bien, y eran los que llevaban los mensajes a través del imperio Inca, que comprendía de norte a sur aproximadamente unos 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros. Y era un sistema bastante eficiente y realmente, bueno, muestra un poco de lo que era el imperio Inca, ¿no? Realmente un imperio bastante desarrollado. Estaba estudiando mucho, por lo menos, aparte de matemática, que es la que me apasiona, la que me gusta y de verdad es cosas interesantes que aprender de los incas, ¿no? Bien, se usaban palomas mensajeras, el telégrafo. Luego, entonces, se establece un servicio postal que funcionaba más o menos de esta manera o de esta otra manera. Y, bueno, hasta evolucionar a los sistemas y los métodos que conocemos actualmente, ¿bien? Entonces, como antecedente pudiéramos mencionar eso, la necesidad del hombre de estar comunicado, la necesidad del hombre de manejar y gestionar la información. Es algo inherente a la condición humana. Y de allí, entonces, vienen las TIC. Porque cuando a todo esto, o a esa necesidad, se le agrega la tecnología, entonces la tecnología viene a potenciar. A potenciar la capacidad del hombre de comunicarse y de gestionar la información. Entonces, ¿a qué se refieren las TIC? Bueno, hay distintas definiciones. Por ejemplo, en la plataforma educativa de LinkedIn e-learning, ellos dicen que se refiere a todos los dispositivos, componentes, redes y aplicaciones. Aplicaciones y sistemas que combinados permiten que las personas y las organizaciones interactúen en el mundo digital. Esa es una de las definiciones que podemos encontrar. Claro, sí voy a hacer una observación, ¿no? He tratado de seleccionar definiciones que sean lo más genéricas posible, pero dependiendo de quien elabore el artículo, muchos de estos conceptos pueden tener ciertas variaciones. Y, como la tecnología, como vamos a ver más adelante, avanza muy rápido, estos conceptos pueden variar con el tiempo. Porque hay cosas que van a quedar en desuso y hay cosas o tecnologías nuevas que van a comenzar a implementarse. Entonces, eso sí quiero hacerlo como una observación. Bien, pero generalmente las TIC, ¿a qué se refieren? Bueno, son aquellas tecnologías, sean los medios, sean los equipos que permiten tanto a las personas como a las organizaciones interactuar. Bien, interactuar. ¿En dónde? Específicamente en el mundo digital. Bien, por ejemplo, este concepto de economía TIC.com habla del tratamiento y la transmisión de la información. Ahorita vamos a ver una lámina específicamente para este tema, ¿no? Y este otro concepto que me pareció también bastante interesante, también de la página de economía TIC.com, habla acerca de que necesitamos o que te permite la TIC con la información. Te permite convertirla, te permite administrarla, almacenarla y transmitirla. Muy importante, muy importante. Bien, y ya sea a nivel de una persona o a nivel de un individuo. Y esto es lo interesante de las TIC. Lo interesante de las TIC es que pueden adaptarse. Por ejemplo, hace muchos años, bueno, quizás no tanto, pero hace algunos años esto era un lujo. Solo empresas grandes, solo grandes corporaciones podían disponer de tecnologías como esta. Hoy están al servicio de todos nosotros. Y es por eso que una de las cosas que sí quisiera transmitir a los que están conectándose, es por eso que ahorita estamos en la era del emprendimiento. Donde una persona con una idea puede llevarla a cabo sin tener que invertir un gran capital inicial. Y justamente esto se debe a que las TIC son una herramienta muy, muy importante. Vamos a hablar un poco ahora, bueno, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Personas y organizaciones que interactúan en el mundo digital. Como ejemplo, pudiéramos hablar de Google, que es una plataforma que ya es un conglomerado de aplicaciones que ya involucran la educación, lo que tiene que ver con la mensajería, aplicaciones de inteligencia artificial, bueno, de todo. Ya es un monstruo, ¿no? Google, ¿no? Antes solamente asociábamos a Google a un buscador, pero ya no. Sí, un conjunto de herramientas, muchas de ellas gratuitas, por cierto, que si las usamos a nuestro favor, de verdad nos daría muchas ventajas, sobre todo nosotros que estamos en el ámbito educativo. Deberíamos de pensar muy bien en cómo estamos usando la tecnología para potenciar nuestra calidad educativa. Eso sí, deberíamos de reflexionar en eso. Twitter, y estas son tecnologías que facilitan el intercambio de la información, ¿bien? Una de las cosas que brinda la tecnología y de sus más grandes logros es la inmediatez. ¿Bien? La inmediatez. Cada vez disponemos de información prácticamente a tiempo real. Y no solo disponemos de la información, sino que podemos procesarla incluso a tiempo real. ¿Bien? Procesarla, podemos administrarla, ya vamos a ver un poco de eso. Como les comenté, estas tecnologías son de rápida evolución. ¿Bien? Sí. Si una aplicación muy práctica hoy, mañana puede quedar en desuso. Un equipo muy práctico hoy, mañana, sencillamente puede salir una tecnología mucho mejor. Y esto tiene que ver, si quisiera hablar un poco de esto de la ley de Moore, quizás habrán escuchado sobre esto. La ley de Moore, básicamente, lo que expuso él es el crecimiento exponencial de la tecnología. Básicamente, cuando él habló, habló de los transitores, ¿no? Y él habló de que, bueno, los transitores, y después esto lo reformuló y lo aplicó a la tecnología. Básicamente, él dijo que la computación aumentaría de forma radical en términos de potencia y disminuiría en términos de costo relativo. Bien, él habló de, algunos autores dicen que habló de un año, otros dicen que habló de 18 meses y después dijo dos años, pero no vamos a concentrarnos en los detalles. Básicamente, lo que Moore dijo es que la computación aumentaría en términos de potencia y disminuiría en términos de costo relativo. Y evidentemente, esto ha pasado. Hace 40 años, disponer de una computadora para tu uso personal era inviable. Bien, las computadoras eran equipos sumamente grandes. Abarcaban una habitación o hasta más, ¿no? Al punto de que hoy tenemos un computador, sería un teléfono celular, en nuestra mano. Bien, y prácticamente está al alcance de casi todo. Entonces, esa ley se ha cumplido al punto de que lo observamos. Pues, lo observamos con los celulares. Cada celular sale hoy, a los seis meses ya sale con uno, con una capacidad de almacenamiento del doble, con una capacidad de procesamiento del doble y así por el hecho. Entonces, sí quiero hacer esa observación cuando trabajamos con las TIC. Tengamos en cuenta que tenemos que estar actualizando. Tenemos que estar actualizándonos constantemente. ¿Por qué? Porque estas tecnologías pueden quedar en desluzo. Bien. Perfecto. Y ahora quiero hablar de la información. ¿Qué te permite en las TIC con la información? Bueno, ya hemos visto que nos permite manejar o manipular la información. De alguna manera, manipular la información. Por ejemplo, vamos a hablar en primer caso, de que nos ayuda a convertir la información. Bien. Tenemos la información, queremos convertirla. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a traducir los datos de un formato a otro. Pero, lo que queremos es que siga manteniendo su viabilidad. Es decir, que podamos seguir usando. Bien. Y también que mantenga su calidad. Cuando hablamos de calidad, nos referimos a que sea verídica la información. Que la información se exacta. Bien. Y que podamos darle, podamos, pueda servirnos pues a nosotros. Pueda tener un uso. Y para ello tenemos, por ejemplo, software. O en este caso, Python. Tiene, sí, a veces lo conocemos como un lenguaje de programación. Pero va mucho más allá. Y en este caso, esta aplicación o esta herramienta, nos permite manejar gran cantidad de datos. Y nos permite poder procesarlos para poder extraer información de esos datos. Ya no hablamos de miles de datos, sino podemos hablar de millones de datos. Bien. SQL también es una herramienta que nos permite manejar bases de datos. Y aquí voy a hacer una observación que me pareció pertinente. Tiene que ver con el hecho de que hacer la tecnología nuestra amiga es un asunto que depende de nosotros. De nuestro interés. Y todos podemos. Todos podemos conocer un poco más de tecnología. Bien. Quizás en algún momento tuvimos un teléfono celular en nuestras manos. La primera vez que lo compramos. O recién lo compramos. Y verdad que éramos como torpes. ¿Y dónde encuentro esto? ¿Y dónde encuentro esto? Pero después que nos lo explicaron dos, tres veces. Listo. Sencillo. Ya enviamos mensajes. Ya revisamos Facebook. Publicamos en Instagram. Entonces, así mismo son todas las tecnologías. Todos podemos aprender. Aunque sea por lo menos lo básico de algunas tecnologías. Por ejemplo, ya no tenemos que perder el tiempo transcribiendo gran cantidad de textos. Quizás que una persona su trabajo sea transcribir una cantidad de textos. Porque tenemos aplicaciones como esta aplicación de IBM. Que es del conjunto de aplicaciones Waxon. Speak to text. Que básicamente lo que hace es convertir tu voz a texto. Es decir, tú sencillamente vas dictando. Vas dictando. Y la aplicación va transformando tus palabras en un texto. Lo va almacenando en la computadora. Imagínate entonces. Lo que esta tecnología puede llegar a ser. No solo por nosotros. Sino también por nuestra empresa. Es por eso que es importante. Pues realmente no es importante. Es indispensable. Que sepamos que las TIC. Debemos implementarlas en nuestra empresa. Porque nos ofrecen ventajas. Nuestra empresa será mucho más competitiva. Bien. Vamos a hablar ahora de almacenamiento de información. Conocemos entonces. Algunas aplicaciones. O algunas herramientas digitales. Para almacenar información como Dropbox. Google Drive. También otros servicios como Mega. Y bueno, hay muchos otros. Nos permiten también administrar la información. Y aquí voy a hablar de un aspecto. Tecnológicamente reciente. Pero muy, muy poderoso. Y tiene que ver con estos servicios de la nube. No voy a entrar en detalles. Porque esto ya es todo un mundo. Pero sí me gustaría que pudieran por lo menos investigar. Qué es una nube. Para qué se usa. Bien. De seguro esto les va a servir mucho. Bien. Aprender más de esto. Tenemos por ejemplo Azure. De Microsoft. También Amazon. Tiene un servicio de nube. Donde no solo se almacena información. Sino que también podemos procesarla. Podemos administrarla. Google también tiene su servicio de nube. Y son servicios sumamente potentes. Y con aplicaciones muy prácticas. Y lo bueno. Es que estos servicios son escalables. Es decir. Si una empresa grande. Necesita manejar un volumen. O unas aplicaciones. Bastante complejas. Ella puede proveerlo. Esto es servicio de nube. Pero si. Un emprendedor. Una empresa pequeña. No. No tiene tanta cantidad de información. Y no va a necesitar tantas funcionalidades. Entonces esto puede adaptarse a su presupuesto. Y eso es algo interesante. Porque es algo que no se podía. Hace un tiempo. No se podía. Solamente las grandes empresas. Las grandes corporaciones. Podían disponer. De servicios como estos. Eso. Ha cambiado. Y por eso es que las TIC. Han venido a revolucionar el mundo empresarial. Bien. Y ahora entonces quiero hablarles. De transmitir la información. En las empresas. Necesitan estar en comunicación. Internamente. Bien. Con su personal. Necesitan estar en comunicación. De forma externa. Con sus clientes. Con sus proveedores. Pero no solo con sus clientes. Y sus proveedores. También tienen que estar en comunicación. Con la comunidad. Con sus potenciales clientes. Cierto. Con las autoridades. Con las instituciones. Con las organizaciones. Bien. Entonces para eso. Una empresa. Está obligada. A saber. Utilizar las TIC. ¿Para qué? Para transmitir la información. Tanto de manera interna. Como de manera externa. Y para eso. Tenemos múltiples herramientas. O aplicaciones digitales. Por ejemplo. Podemos hablar del WhatsApp. Hay WhatsApp. WhatsApp. Aplicado para las empresas. Que tiene unas funcionalidades. Bastante interesantes. Por ejemplo. Para los que somos emprendedores. De verdad que. Tiene unas funcionalidades. Muy prácticas. Donde podemos ofrecer nuestros productos. Donde podemos ofrecer. De mensajes. Ya. Preprogramados. Preelaborados. Para nuestros clientes. Y potenciales clientes. Y así otro. También el WhatsApp. Ha servido mucho. Para los equipos de trabajo. Porque. ¿Qué pasa? ¿No? Era un problema. En las empresas. Cuando se trabaja. De forma convencional. Con correo. Mira. ¿Por qué no viniste? No. Es que no. No me llegó el correo. O no leí el correo. Bien. Eso era muy común. Ahora. Con los grupos de WhatsApp. Para los grupos de trabajo. Tenemos inmediatez. Podemos hacer. Este. Una discusión. Por allí. Todos pueden aportar ideas. Todos están. En conocimiento. De las actividades. Que se están ejecutando. Entonces. De alguna manera. Y bueno. Puedes manejar. Una gran cantidad de información. Por WhatsApp. Puedes manejar documentos. Puedes manejar fotos. Puedes manejar videos. Textos. Y han sido muy útiles. Para coordinar. Equipos de trabajo. El WhatsApp. De verdad. Es. Ha sido una herramienta. Muy importante. Bueno. El convencional. Correo electrónico. En este caso. Tenemos el Google Mail. Pero también. Podemos hablar. De otra gran cantidad. De aplicaciones. Y herramientas. De correo electrónico. Bien. Tanto en línea. Como aquellos que pueden. Ofrecen servicios. Para el almacenamiento. Tanto de los correos. De tu equipo. Facebook. Una plataforma. Muy importante. Para la. Para. Sí. Para empresas también. Pero por lo menos. Para los que son. Los pequeños empresarios. Y para aquellos. Emprendedores. Facebook. Tiene un potencial. Impresionante. Para que. Para que puedas. Posicionar tu marca. Facebook. Por ejemplo. Tú puedes. Conseguir nuevos nichos. Si tú puedes hacer. Publicidad segmentada. Donde tú. Lleves tu publicidad. A un. A un grupo. Específico. Por ejemplo. Si tú vendes. Zapatillas para damas. Entonces tú puedes. Seleccionar. Y hacer una publicación. Ya no para un público. En general. Si no puedes hacer. Una publicación. Una publicidad. Para un grupo. Específico. Donde tú sepas. Que tu producto. Va a ser más requerido. Bien. Y eso. Te ayuda. De alguna manera. A administrar tus costos. A ser mucho más eficiente. YouTube. Que también. Es una plataforma. Interesante. Para lo que. Tiene que ver. Transmitir la información. Porque. Primeramente. Es el. Servicio de streaming. Más usado. Bien. El servicio de streaming. Más usado. YouTube. Y. Te permite. De alguna manera. Si. Usado eficientemente. Puedes mostrar tu trabajo. Puedes mostrar tu producto. Puedes también ofrecerle. Por qué no. A tus clientes. O a tus potenciales clientes. Puedes ofrecerle. Información de valor. Información útil. Para ello. Y de alguna manera. Eso. Enganchas. Los enganchas. Para. Que entonces. Conozcan tu marca. Twitter. ¿Verdad? Twitter. En este caso. Twitter. Tiene otras funcionalidades. También. Bien. Prácticas. Instagram. Y bueno. Así conseguimos. Otra. Estoy listando. Las más conocidas. ¿No? Pero no son las únicas. Estas herramientas. Son indispensables. Que las empresas. Grandes. Pequeinas. Medianas. Incluso. Los emprendedores. Puedan utilizar. ¿Para qué? Ahorita son indispensables. Para lograr. Y conseguir los resultados. Para ser más competitivos. Para ser más eficientes. ¿Qué es lo que queremos? Cada día. Ser más eficientes. Bien. Perfecto. Entonces esto. Es lo que nos ayuda a las TIC. Con lo que tiene que ver. Con la información. Aquí tenemos. Por ejemplo. Un diagrama. Que nos muestra. Cómo se almacena la información. En una empresa. Tenemos dispositivos. De almacenamiento local. Que pueden ser. Computadoras. Tablets. Teléfonos. Bien. Ellos tienen. Ellos tienen. Dispositivos de almacenamiento. Tienen memoria. Disco duros. Entre otros. Y también. Se pueden hacer. Sistemas de copias de seguridad. Respaldos. Y. Estos se pueden almacenar. En servidores. Servidores. De almacenamiento. También. Podemos usar. Dispositivos externos. Como pendrive. Disco duros externos. Y aquí incluye. La nube. No vamos a entrar. En esos detalles técnicos. Por el momento. Bien. Cuando hablamos de TIC. Tenemos que hablar. De globalización. Bien. Un término. Que ya viene un tiempo rodando. En algún momento. Fue una novedad. La globalización. Ya hoy es parte de nuestro día a día. Pero igual. Tenemos que repasar. Lo que es la globalización. Hay muchas definiciones. De globalización. No. No soy quien para decir. Cuál es una. Cuál es correcta. Y cuál no. Pero. Una que me gustó bastante. Fue esta. Que encontré por allí. Habla de que. La globalización. Es un fenómeno. Basado en el aumento continuo. De la interconexión. Entre las diferentes naciones del mundo. Tanto en el plano económico. Político. Social. Y tecnológico. Y esta es una de las cosas. Que. Creo que. Ha quedado claro. Y ya. Aunque al principio. Hubo cierta resistencia. Creo que ya. Es algo. Que. Que. Comprendido. De forma general. Y es que vivimos. En un mundo interconectado. Es decir. Las empresas. Por ejemplo. De Perú. No tienen que pesar. Solamente. En su mercado. Aquí en Perú. Nada más. Sino que tienen que verse. Como. Están posicionadas. A nivel mundial. Porque vivimos. En un mundo. Donde lo que pasa. En otros países. Nos afecta. Bien. Lo que pasa. En China. Nos afecta. Lo que pasa. En Estados Unidos. Nos afecta. Lo que pasa. En Europa. Nos afecta. Entonces. Cuando nosotros. Entendemos. El mundo empresarial. Desde la. Ústica. De que estamos. En un ambiente. Globalizado. Que estamos. Interconectos. Entonces. Seguramente. Nuestras decisiones. Van a avanzar. En ese sentido. Bien. Van a avanzar. En ese sentido. En comprender. Ya nuestro. Nuestro margen de acción. Como mucho más sano. Y además. Nos va a ofrecer oportunidades. Porque. No vamos. Quizás. Si nuestra intención. Es generar un negocio. O una idea. No vamos a pensar. Solamente. En lo que nos. En lo que está alrededor de nosotros. O nuestro medio. Ya vamos a ver. Bueno. ¿Cómo puedo este producto. Presentarlo. Para que sea atractivo. En Argentina. En Chile. En España. En Estados Unidos. No. Necesariamente. Tengo que circunscribirme. Al mercado peruano. Bien. O al mercado. Desde el país. En el que esté recibiendo. También tenemos que hablar. Del proceso de automatización. Y básicamente. Tiene que ver. Con. El conjunto de elementos. O procesos. Informáticos. Mecánicos. Y electromecánicos. Que operan. Con una mínima. O nula. Intervención. Del ser humano. Bien. Y justamente. Quería hablarles. En este punto. Me llamó la atención. Hay un libro. Que. Al final. Al final. Les voy a. Les voy a. Mencionar el autor. Dice algo interesante. En esto de la automatización. Creo que es una de las cosas. En las que todos tenemos. Que estar claros. Bien. Él menciona aquí. Tiene que ver con este libro. GoPro. De Eric Ward. Y él dice algo interesante. Él dice aquí. Cito. De la página 18. El libro habla. Siete pasos. Para convertirse. En un profesional. Del mercadeo. En red. Este libro. Que está aquí. De asegura. Algunos de ustedes. Los conocen. Un libro. Recomendado. Lo recomiendo. Bien interesante. El planteamiento. Que hace este señor aquí. Está editado. En el 2013. Pero creo. Que sus planteamientos. Hoy. Son más vigentes. Que nunca. Y debido a la pandemia. Muchas de las cosas. Que él expuso. Se están cumpliendo. Como tal. Y creo que son más pertinentes. Hoy. Que cuando las escribió. Pero es mi opinión personal. Él dice algo interesante. Habla acerca de la tecnología. Y el hecho de que no podemos escapar al avance de la tecnología. Dice. ¿Recuerdas los centros de llamadas de servicio al cliente en los que hablabas con personas? De esas se acuerdan, ¿no? Habla con la señorita tal, tal. ¿Qué deseas? No. Deseo tal cosa, tal solicitud. Ah, bueno. Déjeme comunicarla con el área tal. Bueno. Ahora. Hoy en día. Hablas con una máquina. Y esos empleos han desaparecido. ¿Recuerdas cuando las compañías tenían una gran cantidad de vendedores? Bueno. Hoy en día. Las personas hacen compras en línea. Ya vamos a hablar más adelante un poco de eso. Y esos empleos han desaparecido. Y bueno. Habla aquí de los servicios de video. Donde uno iba y rentaba una película. Bueno. Estos servicios han desaparecido junto con sus empleados. Hoy en día. Las personas ven películas en sus dispositivos móviles y tabletas. Es decir. Que esos empleos ya desaparecieron. Y. Por ejemplo. Dice aquí. Me encantan los libros. Tú deberías ir a tu librería local mientras todavía puedas. Bueno. Realmente. Aquí todavía tenemos algunas librerías. Algunos puestos. Donde venden libros. ¿No? Pero ya tenemos un mercado de los libros electrónicos. De los e-books. Tanto Amazon. Como Google. Y otros. Otros. Otros proveedores. Tienen el mercado de libros. Y son mucho más económicos. Yo por lo menos he estado trabajando últimamente. He estado relacionándome con lo que tiene que ver con Big Data. Con Big Data. Inteligencia Artificial. Machine Learning. Es algo que me gusta. Definitivamente es el presente y el futuro. De la tecnología. Y compré un libro. En 0.99 dólares. En Amazon. Y es un libro bastante interesante. Un libro extenso. Que habla del aprendizaje automático. De Big Data. En todo el mundo de Inteligencia Artificial. ¿Y por cuánto lo compré? Por 0.99. Y le voy a sacar el mismo provecho. Que si hubiera comprado el libro en física. Entonces. De alguna manera. El aumento de la tecnología. La automatización. Y el aumento de la tecnología. Es algo de lo que no podemos escapar. Para algunos. Quizás. Esto pudiera sonar como una mala noticia. Pero no tiene por qué ser así. Y más adelante voy a explicar por qué. Personalmente pienso y coincido con muchos autores. De que esto no tiene que ser una mala noticia necesariamente. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? Perdón. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué previsiones podemos tomar? Las TIC. Están revolucionando la forma de hacer negocios. Por eso es necesario. Que las grandes, medianas y pequeñas empresas. Lo adopten. O de lo contrario. No lograrán permanecer a flote. Con el transcurso del TIC. Y es aquí una expresión que voy a acuñar. Las TIC no son necesarias. Yo diría, profesor. Pero si usted está dando una ponencia de las TIC. No, las TIC no son necesarias. Son indispensables. Bien. Así que necesito unas TIC. Bueno, definitivamente. Son indispensables. Para tu empresa. Para tu emprendimiento. Ya sea una empresa pequeña. Una empresa mediana. O sea, es una empresa grande. Y bueno, las TIC. Están transformando la forma de. En la que gestión. De trabajar. En la forma en la que se gestionan los recursos en la empresa. Y evidentemente. Están potenciados. Los resultados que se pueden obtener. Y ha hecho que las empresas. Que se benefician de estas TIC. Que la adoptan de manera inteligente. Sean más productivos. Agiliza la comunicación. De la empresa con su sector. Y sustenta el trabajo en equipo. Que es muy importante. Los que. Hemos trabajado en organizaciones grandes. Conocemos lo difícil que es la comunicación efectiva. Comunicar. Lo puede hacer cualquiera. Pero la comunicación efectiva. Es complicada. Es uno de los procesos quizás más difíciles. Que puede haber. En una organización. En una empresa. Bien. Vamos a seguir hablando de este tema interesante. Las TIC. Agregan valor. A las actividades operacionales. Y de gestión empresarial en general. Y esto es una de las cosas. Que nosotros tenemos que ir de alguna manera. Cambiando nuestra mentalidad. Bien. Porque quizás tú le dices. A una persona que tiene una tienda. Que tiene un negocio. Mira. Pero por qué no es una página web. ¿Cuánto me va a costar? Es lo primero que pregunta. ¿Cuánto me va a costar? Entonces. A veces pensamos en el costo. Y no en el valor. Una cosa es el costo. Y otra cosa es el valor. Eso. Te va a agregar valor. Bien utilizado. Evidentemente. Entonces. A veces sencillamente decimos. No. 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 Yo no quiero complicarme con eso. ¿No? Pero. En el mundo en el que estamos viviendo. Sobre todo el mundo. Durante la pandemia. Y post pandemia. La. Hemos visto que la tecnología. La necesitamos. Para la parte educativa. En este caso. Las TIC. Se llaman. O algunos la llaman. TAC. Sí. Tecnologías aplicadas al aprendizaje. Y la comunicación. Las TAC. Bueno. Vemos como de alguna manera. En latinoamérica. Se nos halló descolocados. En lo que tiene que ver con el uso de las TIC. Para la educación. Es una realidad. Tenemos que aceptarlo como tal. Entonces. Si algo nos ha enseñado. Esta pandemia. Es que. La tecnología. Podemos hacerla nuestra amiga. Para ser más productivos. Para lograr mejores resultados. Más allá de ser un estorbo. O quizás de ser una carga. Bien. Entonces. Las TIC. Cuando la vemos desde la óptica. Y la perspectiva correcta. Agregan. Valor. A nuestras actividades. Operacionales. Bien. Y permiten. A las empresas. Obtener ventajas. Competitivas. Permanecer en el mercado. Y centrarse. En el negocio. Para eso. Son las TIC. Bien. Por ejemplo. Un aspecto importante. De las TIC. Es que. Vamos a pasar a esta presentación. Que quedó allí descolocada. Vamos a ver algunos aspectos. De lo que tiene que ver con la interacción. Entre las organizaciones. Los individuos. En este mundo de la tecnología. Y lo voy a. Y entonces. Entonces vamos a hablar. De. Algunos conceptos. Voy a dejarlos en inglés. Es. Por qué. Voy a dejarlos en inglés. Por qué. Por qué voy a dejarlos en inglés. Porque. Cuando leamos un artículo. Cuando conversemos. Con algunos colegas. Bien. Vamos entonces. A. Vamos entonces. A conocer estos términos. Que en inglés. Podemos. Podemos traducirlos. Pero tenemos que conocerlos en inglés. Bien. Perfecto. El e-learning. Bien. Básicamente. Traduciéndolo al español. Sería el aprendizaje. Pero de manera. Electrónica. Y es una de las cosas. Que se ha potenciado. Con esto de la pandemia. Los cursos digitales. Incluso ha salido un gran conjunto de plataformas. Esto que tiene que ver con el e-learning. El aprendizaje electrónico. Bien. Por ejemplo. Hay una plataforma. Que me parece bastante interesante. Que es. Link. LinkedIn. Learning. Bien. Es de LinkedIn. De la plataforma LinkedIn. Y ahí. Encuentras cursos. Tanto gratuitos. Como cursos. Este. Pagos. Donde tú. Por una membresía. Puedes tener acceso. A una gran cantidad. De cursos. Sobre todo. En el ámbito empresarial. Muy buenos. Comercio electrónico. Marketing digital. Liderazgo. Como administración de empresas. Cursos. Cortos. Pero de verdad. Que agregan valor. A nuestro. A nuestro perfil. Nuestro perfil académico. Muy interesante. Entonces. El e-learning. Se refiere básicamente. A eso. ¿No? Al aprendizaje. Pero a través de. Plataformas tecnológicas. ¿Cuáles son las ventajas? Por ejemplo. Una empresa. Para enviar a su personal. A cursos. Eso. Tenía que ser una gestión. Grande. ¿Verdad? Tenía que ser una gestión grande. ¿Por qué? Porque tenía que. Bueno. ¿Dónde va a ser el curso? No es. No es en la zona. Tiene que viajar. Reservar hotel. Reservar vuelos. Bien. Bueno. Para uno. Como trabajador. Eso era lo máximo. En su momento. ¿No? Bien. Pero. El e-learning. Ha venido a cambiar eso. ¿Por qué? Porque las personas pueden estudiar. En el momento en que quieran estudiar. Por ejemplo. A veces. Uno como profesional. Que trabajaba toda la semana. No podías hacer algunos cursos. Porque quizás. Esos cursos. Eran en academias. En institutos. Y esos. Esos cursos. Entonces. Estaban circuncritos. A un horario en específico. Ahora no. Sencillamente. Si tú llegaste. A las nueve. Diez de la noche. Encuentras muchas plataformas. Donde quiero hacer un curso de tal cosa. Y te pones a hacer ese curso. Bien. Entonces. Este. Definitivamente. El e-learning. Ha llegado a cambiar. La forma en la que vemos. El aprendizaje. La forma en la que vemos. La educación. Una plataforma. Que está sonando mucho. Ahorita es la parte. Creana. Bien. Y bueno. Ya ahora. En esta onda. En la pandemia. Muchas universidades. Han comenzado. A implementar. Y a desarrollar. Sistemas educativos. En línea. Bien interesante. Que. A mi punto de vista. Y de acuerdo a lo que he leído. Cosa con la que estoy de acuerdo. Esa tendencia va a continuar. Hay muchas materias. Muchos cursos. Que van a seguir quedando online. Y prácticamente las universidades van a quedar de forma presencial. Con cursos. Que es meramente prácticos. Bien. Creo que eso va a optimizar los costos. Va. De alguna manera. A optimizar la forma en la que las personas gestionan su tiempo. Por lo menos los que vivimos en la zona este de Lima. Sabemos el dolor de cabeza que a veces puede representar viajar a Lima. Cierto. O falso. Cuanto nos puede tomar viajar desde Chosica. Hasta por ejemplo el centro de Lima. Y cuánto de regreso. Pregunto. Qué tanto de lo que hacemos. Allá de forma presencial. Podemos hacerlo de forma virtual. Cuánto tiempo nos ahorraríamos. Y algo muy importante. Cuánto aumentaría nuestra productividad. Que es una de las cosas que lamentablemente en Latinoamérica no apreciamos mucho. La productividad. Nuestro tiempo es el recurso más valioso que hay. ¿Por qué? Porque una vez que lo pierdes no puedes tenerlo de vuelta. Si tú pierdes 100 soles puedes recuperarlo de alguna manera. Si tú pierdes un día de tu vida en una tranca. ¿Verdad? En un tráfico. ¿Quién te va a devolver ese tiempo? Nadie. Entonces el tiempo es muy importante. Y la tecnología. Las TIC. De alguna manera. Vienen a ayudarnos a gestionar de forma eficiente nuestro tiempo. Personalmente creo que es una tendencia. Que lejos de retroceder va a ir en aumento. Y va a permitir a las organizaciones ser mucho más eficientes. Y a nosotros como individuos. A nosotros como individuos nos va a permitir ser más eficientes. De alguna manera poder tener un poco más de tiempo con nuestra familia. Tiempo para socializar. ¿Por qué no? Eso no está mal. Y es que es parte de la vida. ¿Para qué trabajamos? ¿Para qué nos esforzamos tanto? Para disfrutar de la vida de alguna manera. Entonces las tecnologías vienen a cambiar ese aspecto de nuestras vidas. Luego está el e-commerce. El e-commerce tiene que ver con el comercio electrónico. Y prácticamente se ha convertido ya en algo rutinario. Ya no es algo aislado. Es algo rutinario para cualquier empresa. La gran mayoría de las empresas venden a través de internet. Bien. Hay, por ejemplo, servicios de comercio electrónico que nosotros conocemos. Conocemos, por ejemplo, eBay, Amazon. Conocemos Alibaba, Aliexpress. Pero no son los únicos. Prácticamente la mayoría de las empresas pequeñas y medianas también usan el comercio electrónico. Podría, para entender un poco más del comercio electrónico, lo voy a resumir en tres formas de comercio electrónico. Que son las básicas. Hay empresas que hacen 100% comercio electrónico. Es decir, no tienen tienda física. Y si ofrecen productos digitales, sencillamente envían sus productos a través de las redes. Bien. A través de las redes. A través de internet. Y si sus productos son físicos, entonces los envían a través de servicios de delivery. Recojo en algún sitio. X, ¿no? Pero son empresas 100% de comercio electrónico. 100%. Otras empresas son mixtos. Por ejemplo, como Plaza Bea. Saga Palabella. Totus. Metro. Ellas, las personas, pueden adquirir sus productos en la tienda. Pero también, esas personas pueden disponer de esos productos de manera electrónica. Bien. O de manera digital. Eso es un mixto. Otras empresas, debido a la... Bueno, debido a muchos factores, ¿no? Quizás también tiene que ver con la naturaleza del producto que ofrecen. También usan los medios electrónicos, más que todos, como para atraer a sus clientes a sus tiendas. Bien. Atraer a los clientes a sus tiendas. Y en las tiendas es que se hace el proceso final de compra. Pues de compra y ven. Bien. Pero también forma parte de lo que sería el comercio electrónico. En algún momento esto era bastante complicado. Porque, por ejemplo, una página tenía que tener mucha seguridad para poder administrar bien los datos de un cliente. Los datos para proteger los datos de su tarjeta de crédito, de su tarjeta de débito. Bien. Pero ahora tenemos un conjunto de plataformas de cobro con una muy buena seguridad. donde las empresas sencillamente delegan, delegan a esas plataformas de cobro, de cobranza, lo que tiene que ver con el manejo del dinero. Bien. Entonces las personas no le pagan a la empresa, sino que pagan en esa plataforma de pagos. Y entonces, bueno, después eso le va a generar un código. Las personas con ese código reclaman su producto. Bien. Y esto está al alcance también de las pequeñas empresas, incluso de los emprendedores. Bien. Y en un mundo globalizado, si queremos, por ejemplo, trabajar a nivel internacional, tenemos que conocer cómo se maneja el comercio electrónico. Por ejemplo, estas plataformas de pago. Yo por lo menos estoy llevando un emprendimiento de una academia. Se llama Academia Live. Así me consiguen en Facebook. Y justamente tengo algunos clientes que no son del Perú, son de otros países. Entonces justamente hay esa barrera. Porque los bancos te cobran una gran comisión si hacen una transferencia interbancaria. Western Union también te cobra una comisión importante. Pero son medios que podemos usar dependiendo del margen de ganancia de tu producto y de la disposición del cliente a pagar las comisiones. Puedes usar Western Union. Puedes usar PayPal. Últimamente entonces las transacciones también se están haciendo en monedas, criptomonedas. Como Bitcoin, que por cierto, tiene un repunte alto. Ya estamos en cerca de los 40.000 en el valor de un Bitcoin. En Ethereum. También Ethereum es una plataforma de pagos a través de criptomonedas y ofrece unas ventajas bastante interesantes. El pago por criptomonedas. Aquellos que estén trabajando de forma en negocios internacionales, les recomiendo que se metan con este tema de las criptomonedas. Bitcoin y Ethereum son las más conocidas, no son las únicas. Pero de verdad ofrece unas ventajas bastante interesantes. Sobre todo lo que tiene que ver con la parte de comisiones y la parte de inmediatez en el pago. Bien. Perfecto. Esto es lo que tenía que ver con comercio electrónico. Claro, esto es un mundo. Tendríamos que hacer una conferencia solamente para hablar de comercio electrónico, que es un tema de actualidad. Y es muy, muy interesante que manejemos este tema. Bien. Tanto como consumidores. Pero evidentemente hoy estamos hablando de empresarios. Empresarios. Y voy a incluir aquí a los emprendedores. ¿Por qué no? A los emprendedores. Justamente es una de las cosas que yo, en las que me he concentrado últimamente. Y recomiendo a mis amigos que son profesionales, que trabajan con una empresa. Vean también la oportunidad de ser emprendedores. Porque ese es el presente y es el futuro. Ser emprendedores. Algunas estadísticas de Perú. Bueno, esto que tiene que ver con el comercio electrónico a raíz del COVID. Se ha incrementado exponencialmente, ¿no? Fíjense, esta referencia o esta reseña es de esta página. Esta página e-commerce news. Y dice algunas cosas interesantes, ¿no? Dice allí, este... Si hay un sector que en medio de esta incertidumbre mira con optimismo el 2020, es el comercio electrónico. Sin duda el COVID marcará un antes y después del sector. En el sector. Tal es así que su impacto aceleró el cambio de comercio electrónico que se producía cada cinco años. Se produjo en apenas tres meses. Ustedes saben lo que tiene que pasar en un sector para que eso suceda. Sí. Que el crecimiento que había en cinco años se produzca en apenas tres meses. Y esto ha entrado a categorías en las que tenía escasa participación. Dice aquí que el mercado peruano de comercio electrónico ganó una participación en junio del 45% en el consumo. Cuando antes de la pandemia, en enero-marzo, solo representaba un 12.5%. Según datos de esta fuente que está aquí, ¿no? Durante el aislamiento social, el e-commerce ascendió 120% versus el mismo periodo del año pasado. Y el número de empresas que ingresaron a esta industria se cuadruplicaron a partir de mayo. ¿Bien? Es decir, y volvemos al caso, a los tres casos hipotéticos que teníamos al principio. Si recuerdan, de Juan, que tenía una tiendita, le iba bien porque él tenía su grupo de clientes. Tenía su tienda de equipos electrónicos. Pero ahora, cuando le cierran el local, tiene un conjunto de deudas, tiene empleados, tiene gastos. ¿Qué hacer? Bueno, Juan tiene que usar las tics. ¿Para qué? Para apalancar su negocio. ¿Bien? Y ya vimos algunas de las opciones que tiene Juan para trabajar su negocio. Por ejemplo, el e-commerce es una de ellas. ¿Bien? Perfecto. Vamos a seguir avanzando por aquí. Hay otros datos. Ahora viene el e-working, también conocido como teletrabajo. Y bueno, los que somos educadores, hemos recibido el impacto directo del teletrabajo. Bien. Con sus ventajas y sus desventajas. Personalmente, yo le veo más ventaja al teletrabajo que desventaja. Y hay un artículo que me gustó mucho. Define el teletrabajo como la forma de trabajo a distancia, en el cual el trabajador desempeña su actividad sin la necesidad de presentarse físicamente en la empresa o en su lugar de trabajo en específico. Y hay un artículo, quisiera leer textualmente, que hablaba del teletrabajo. Y decía algo interesante. Dice, esta modalidad trae beneficios tanto al empleador como al trabajador. Y a la sociedad a largo plazo. Cuidando el medio ambiente, se realiza mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación, es decir, las TIC, y puede ser efectuado en el domicilio del trabajador o en otros lugares o establecimientos ajenos al domicilio del empleador. Por ejemplo, una de las ventajas del teletrabajo es que dependiendo la naturaleza del trabajo podemos disponer de personal o recurso humano. No nos tenemos que circuncribir a nuestra área y a nuestra locación. Por ejemplo, cuántas veces ha pasado que algunas empresas necesitan un servicio y en la zona no hay, no hay personal disponible. Entonces, con el teletrabajo pudiéramos, en vez de hacer una gran logística, de traer a una persona de otra zona o traer a una persona de otro país para que haga un trabajo quizás temporal, con el teletrabajo pudiera darse una solución en este escenario. Y es un escenario de tanto. ¿Qué pudiera? ¿Ventajas del teletrabajo? Bueno, de alguna manera disminuye, aumentaría la productividad porque un empleado que quizás a veces tiene que levantarse a las 4 de la mañana para llegar a las 8 a su trabajo, salir del trabajo a las 6 y llegar a su casa a las 10 de la noche, quizás haría el mismo trabajo en las 8 horas y las otras 8 horas que pierden el tráfico, ¿en qué podría usarlo? Bueno, en mejor calidad de vida. Entonces, de alguna manera, personalmente creo y de acuerdo a lo que he leído, que el teletrabajo, lejos de desaparecer, se va a implementar y se va a potenciar mucho más. Las empresas van a comenzar a evaluar qué actividades pueden realizar los empleados desde su casa y qué actividades son meramente presenciales. Quizás vayamos a un sistema mixto. No sé, en Latinoamérica, porque en Latinoamérica también hay una cultura que tenemos que ir erradicando, que va en base a que te quieren ver sentado allí 8 horas, allí 8 horas. Está en base a valorarte en función del tiempo y no valorar tu trabajo en función de resultados. Creo que es uno de los enfoques y paradigmas que tenemos que ir cambiando. En vez de pensar a evaluar el personal en cuestión de tiempo, evaluarlos en base a resultados. Mira, aquí están tus metas del mes y tus metas diarias. ¿Cumpliste con tus metas? Perfecto. Listo. ¿Qué más? No necesitamos más. Pero bueno, habrá que dar un salto hacia allá. De alguna manera, poco a poco iremos llegando allá, porque ya muchas naciones y muchas empresas están evaluando estas posibilidades. Reducir la jornada laboral. Están más bien pensando en el teletrabajo. ¿Sí? Y bueno, poner las metas. Mira, yo a un analista le pido que haga... Estas son tus metas para el mes. Tú te encargas de cumplir. Las cumpliste, perfecto. Ahí tienes tu pago en base a las metas. Entonces, el teletrabajo viene a dar al traste con todo esto. Luego tenemos el e-business. Entonces, el e-business sería prácticamente los negocios a través de plataformas electrónicas. Consiste en introducir tecnologías para la comunicación o de la comunicación para realizar actividades de un negocio. No es lo mismo que el e-commerce. Son dos cosas distintas. Aunque se parecen mucho y están entrelazados, son dos cosas distintas. El e-commerce está relacionado con la venta de un producto. El e-business va mucho más allá. Bien, son actividades de negocio y es un conjunto de nuevas tecnologías y nuevas estrategias de negocio para desarrollar estos negocios en línea. Por ejemplo, una de las cosas que va a cambiar con este impacto de la pandemia va a tener que ser con los viajes internacionales. Si los viajes internacionales, sobre todo a nivel corporativo, muchos, muchos ejecutivos se van a hacer la pregunta. Necesariamente tengo que estar presente allá. Bien, quizás empresas, grandes corporaciones que tengan sedes en varios países necesiten enviar un conferencista o necesiten enviar a alguien a hacer alguna actividad. La empresa se va a preguntar, ¿puedes hacerlo de acá? Necesariamente tienes que viajar. Y eso es algo que difícilmente se va a revertir. Difícilmente se va a revertir. Entonces el e-business. Luego está el e-banking. E-banking, básicamente la banca electrónica, que cada vez estamos usando más. Por lo menos en el Perú hay varias aplicaciones. No solo la sistema de banca en línea, sino aplicaciones de pago como YAPE y muchas otras, ¿no? Que te facilitan la compra, facilitan mucho los negocios. Esto, estamos hablando de pequeñas empresas, estamos hablando a nivel de emprendedor. Pero, en lo que tiene que ver con grandes empresas también, el e-banking agrupa todas las maneras de interactuar con un banco de manera electrónica y en línea. Bien, y esto era la excepción, hoy está siendo la regla, el e-banking. La banca electrónica, ¿bien? Y hasta, con esto, sí, hasta pequeños negocios ya están entrando en la onda del e-banking. Si el bolito no va a comprar, por ejemplo, verduras, y la persona que vende verduras acepta efectivo y acepta YAPE. Banca electrónica. ¿Y qué ventajas tiene esto? Imagínese que alguien no tenga que cargar efectivo, ¿no? Que no tenga que disponer efectivo. Eso le brinda cierto grado de seguridad. ¿Cierto o falso? Bien, un puesto, una persona que tenga que dejar su puesto y trasladarse hasta su casa, quizás a una zona un poco peligrosa, de alguna manera, este de la banca electrónica le ofrece una solución. ¿Para qué? Para no manejar grandes cantidades de efectivo. Estamos hablando de pequeños y medianos empresarios. Además de ofrecer una gran gama de ventajas competitivas. ¿Bien? Luego vamos a tener el marketing, marketing digital, o el marketing electrónico. Y se refiere a todo lo que tiene que ver como el resultado de la unión entre las más modernas tecnologías de comunicación con los principios de marketing o mercadotecnia que conocemos de toda la vida. ¿Bien? Sabemos que hay un dicho que dice que lo que no se enseña, no se vende. ¿Bien? Usted puede tener el mejor producto del mundo. Pero si usted no logra posicionar ese producto en el mercado, de alguna manera exponerlo, que se haga visible, que se conozca tu marca, no vas a vender. ¿Y para eso qué necesitas? Una campaña de mercadotecnia, una estrategia de mercadotecnia. Pero hoy en día, cualquier empresa, cualquier emprendedor que quiera iniciar un negocio, tiene que tener una estrategia de marketing digital. Es decir, el uso de herramientas electrónicas para promocionar no solo su producto, sino promocionar su marca, para hacerse conocido en el mundo. ¿Bien? Esto también es todo un mundo. Cuando pudiéramos hablar, quizás hacer una sola conferencia nada más para lo que tiene que ver con marketing digital o e-marketing, incluso ha llegado al punto donde ahorita es una profesión. ¿Bien? Ahorita es una profesión. Y es un puesto que se ha creado nuevo en las empresas. Toda empresa tiene que tener un community manager, por ejemplo. O alguien que le administre las plataformas tecnológicas de marqueteo. De mercadotecnia. Toda empresa debe tener que alguien interno o alguien o un consultor externo, pues, que lleve esta parte. ¿Bien? Perfecto. Vamos a hablar ahora de... La telemedicina. La telemedicina. Y con esto del COVID, de la pandemia, bueno, los números se han incrementado bárbaramente. ¿Qué es la telemedicina? Bueno, algunos hablan de la telesalud. Y establecen que la telemedicina viene siendo como un subconjunto dentro de la telesalud. Yo voy a exponer la telemedicina como un todo. ¿Bien? También podríamos ponerle el término telesalud. Y la idea de la telemedicina es buscar la mejora en la salud del paciente, permitiendo la comunicación interactiva en tiempo real entre el paciente y el médico o profesional a distancia. Esta comunicación conlleva el uso de equipos de telecomunicación interactivas que incluyen como equipamiento mínimo audio y video. ¿Bien? Yo no soy tan viejo, pero me acuerdo que había un cómics llamado Los Supersónicos. Quizás algunos de ustedes lo han visto. Y, bueno, había la telemedicina en ese momento. Es un cómics viejo, ¿no? Bueno, hoy es eso que parecía fantasioso y futurista. Hoy es una realidad. Por ejemplo, existen dispositivos que te miden la presión constantemente, te miden la presión arterial, siguen los latidos de tu corazón y otro grupo de variables que incluso esos dispositivos pueden alertarte. ¿Cómo está tu salud? ¿Bien? Pueden alertarte cuánto riesgo tienes de sufrir un paro cardíaco, entre otros. Con inteligencia artificial, y es una de las cosas que voy a tocar someramente en esta presentación, ya estamos por terminar. Con inteligencia artificial se ha comprobado que se entrenó un... Se entrenó, pues, se creó un algoritmo, se entrenó una aplicación, una herramienta para hacer lectura de las radiografías de pulmón. Y se hizo una comparación con las evaluaciones que hacían los doctores y las evaluaciones que hacía esta aplicación electrónica, esta herramienta electrónica. Y superó por mucho la detección de anomalías, la detección de cáncer, de la herramienta digital. Entonces, es algo que está en el presente, y en el futuro se va a acentuar mucho más. El uso de la tecnología, por ejemplo, en el campo de la medicina. Bien, vamos a hablar entonces, para ir cerrando ya el tema de las TIC, vamos a hablar de las principales ventajas. Apertura de nuevos mercados. Y, por ejemplo, recordamos el caso de esta señora, Julia, que tenía una tienda o una fábrica de carteras, y como sus carteras eran muy buenas, las personas que compraban aquí en Lima fueron recomendándoles. Y ya tenía pedidos para Estados Unidos, España. Entonces, ¿qué necesita la señora Julia? Bueno, necesita aplicar las TIC a su empresa, para entonces comenzar a capitalizar esos nuevos mercados. Nuevas oportunidades de negocio, automatización de los procesos, mejoras en la comunicación, flexibilidad laboral, información más precisa para los clientes, ventajas a la hora de hacer negocios. Las TIC han transformado la manera en la que se efectúa el trabajo, y en la forma en la que se gestionan los recursos en las empresas. Ya hemos hablado de eso. Y en este caso, te brinda o crea la oportunidad en la que el Internet se convierte en la espina dorsal del comercio. El comercio electrónico se ha convertido en algo fundamental para cualquier empresa. Para cualquier empresa grande, mediana o pequeña. Y una reflexión es que no es suficiente con aplicar las tecnologías en la empresa, sino que estas tendrán que examinar, si las empresas tienen que examinar, el tipo de tecnología que requieren y su funcionamiento. De alguna manera, antes de aplicar alguna TIC, una tecnología a la empresa, debe hacerse un alcance. un alcance para determinar qué necesitas lograr. Cuando tú estás claro en lo que necesitas lograr, entonces de ahí tienes que pensar en qué vas a implementar. Porque no queremos de alguna manera que implementes una tecnología donde el costo de adquisición de esa tecnología no te va a rendir los resultados. Entonces, ellas son adaptables al tipo de empresa a la TIC. Entonces hay que hacer un alcance y examinar. ¿Qué tipo de tecnología vas a necesitar? Otros conceptos que me gustaría con que pudieran relacionarse tienen que ver con el Big Data. El Big Data tiene que ver con... Bueno, algunos lo llaman Macrodatos, Metadata. Yo voy a usar el término en inglés porque es el más conocido. Tiene que ver con volúmenes de informaciones muy grandes que recibimos a velocidades fuera de lo convencional y que ese volumen de datos no pueden ser manejados en las aplicaciones de procesamiento de datos convencionales. Por ejemplo, no podemos manejarlo en una hoja Excel o en otros como Access y parecido. Entonces, volumen, variedad. ¿Por qué? Porque ahorita las empresas disponen de una gran cantidad de datos, sea texto, sea audio, sea videos. Eso es Big Data. Volumen, gran cantidad. Variedad, son de distintos tipos. Y velocidad, es porque se reciben a velocidades no convencionales. Otra cosa que me gustaría que conocieran tiene que ver con el Machine Learning. O el aprendizaje de las máquinas, ¿no? Algunos hablan del aprendizaje automático. Hay varias variantes. Son cosas con las que todo profesional hoy, en el 2021, tiene que estar relacionado. Indiferentemente del área en que esté. Todo profesional tiene que saber algo de programación. Saber por lo menos qué es la programación. Cómo funciona una página web. Cómo se usan las redes sociales. Y son cosas que están al alcance de todo. Todos podemos aprender un poco más de esto cada día. Bien. Sería mi recomendación. Otro que no estoy incluyendo aquí, es el Social Selling, que está ahorita en la palestra. Tiene que ver con empresas que buscan personas para que promocionen su marca. Y es interesante esa perspectiva de lo que es el Social Selling. ¿Por qué? Porque usted puede colocar una publicidad en Facebook, en YouTube, pero eso no necesariamente va a generar el impacto que usted busca. No necesariamente. Ok. Busca tu empresa. En cambio, está comprobado que la mejor publicidad que hay es la publicidad boca a boca. Bien. Es la mejor publicidad. Y el Social Selling busca eso. Personas que promuevan la marca. Si empresas que buscan a personas que promuevan su marca y a esas personas le queda un plus. Bien. Un plus de lo que logren conseguir. No son vendedores. Son personas que promocionan la marca. Y a medida que van tejiendo esa red, que justamente se trata aquí en el libro, este libro, GoPro, habla de una estrategia de red de mercado y es un planteamiento bastante interesante. Bastante interesante. Creo que es un planteamiento que hay que analizarlo como objetividad. Bien. Como objetividad. Justamente me llamó la atención el tema. Hablaba de trabajo eficiente y eficaz. Y aquí hay un dilema. Hay como... ¿Cómo diría? ¿Qué palabra podría usar? Un dilema porque algunas personas piensan que es lo mismo ser eficiente y ser eficaz. Y no es así, ¿no? No sé, creo que no está habilitada la participación del auditorio. Pero, este... Hay personas que piensan eso. Ser eficiente es una cosa, ser eficaz es otra. Cuando tú eres eficaz, tú logras tus objetivos. ¿Cuál sería la diferencia entonces? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería la diferencia entre ser eficiente y ser eficaz? Está anunciando por allí el profesor Calderón que pueden escribir las preguntas. Y justamente me gustaría también saber sus impresiones, ¿no? De la presentación. Bien. Ser eficiente va más allá de conseguir los resultados. Ser eficiente se trata de conseguir los resultados usando un mínimo de recursos. optimizando los procesos. Y en el menor tiempo posible. Y nosotros, no solo queremos ser eficaces en nuestros procesos, sino que queremos ser eficientes. ¿Bien? Y cada día la eficiencia se mejora. Se mejora mucho más. Esa sería una reflexión que me gustaría dejarles a ustedes. Las empresas que hacen buen uso de las TIC, experimentan notables mejoras de eficiencia. Para ella ir finalizando, me gustaría hacer referencia a esta noticia. Me gustó mucho. Es de esta escritora. Ella sacó un libro, bien, con un planteamiento también bastante interesante. Y habla de las habilidades que no son tecnológicas, ¿no? Yo, por lo menos, me gusta mucho este tema de la tecnología. Me apasiona. Pero también estoy consciente de sus limitaciones. ¿Bien? La tecnología tiene una limitación. Algunos dicen que hay cosas que las máquinas nunca van a poder reemplazar a los humanos. Otros, quizás más futuristas, dicen que sí, pero que tomará mucho tiempo. Bien, yo no voy a entrar en esa discusión. Lo que sí es que actualmente hay cosas, y en el futuro cercano hay cosas, que las máquinas no van a reemplazar a los humanos. Y son las cosas en las que nosotros, como educadores y como padres, tenemos que potenciar para nuestros hijos. Por ejemplo, una de las cosas que yo, yo soy profesor de matemáticas, pero no comparto, es que todavía sigamos evaluando a los chicos en matemáticas en su capacidad para hacer grandes cálculos. Vamos a ser sinceros y honestos. En el mundo laboral, cada vez menos toca hacer grandes cálculos. Los cálculos lo hacen las máquinas, los programas, los software. Tú le das los datos y ellos hacen los cálculos. ¿Qué necesitamos desarrollar en los estudiantes? ¿Qué necesitamos que no lo pueda hacer una máquina? Aquí dice, la imaginación, la adaptación, la colaboración, la capacidad para tomar decisiones, el pensamiento crítico. Eso es lo que tenemos que desarrollar en los estudiantes. No valorarlos por su capacidad de hacer cálculos. Porque un ser humano, ahorita, nunca va a tener la capacidad para sobrepasar la capacidad de cálculo de una computadora. Entonces, esos son los aspectos que tenemos que mejorar. Y me gustó mucho estas palabras que salieron en la BBC Mundo. Ella dice, las personas que perdieron sus trabajos o están por perderlos necesitan ayuda. Y nosotros necesitamos ayudarlos. Sí podemos, porque a la larga, todo el país, todo el mundo, solo mejorará en la medida que todos mejoramos. Este no es el momento para ser egocéntricos ni egoístas, sino para pensar en que si todos estamos siendo afectados a la pandemia, ¿cómo podemos hacer o podemos ayudar a los demás a enfrentar? Y han salido algunas iniciativas bien interesantes, por lo menos consumir productos locales. Hay personas, por ejemplo, que se ganan la vida vendiendo frutas, verduras. ¿Por qué no apoyarlos? En vez de comprar a las grandes tiendas, que tienen otros productos que ofrecer. Apoyar a nuestros amigos que son emprendedores también, comprando sus productos. ¿Por qué no? Y es una de las formas o de las actitudes que ella dice que son muy imprescindibles. Una de las lecciones que nos deja la pandemia. Hay otro libro que también quería recomendarles. Tiene que ver con este, y ya, bueno, saliéndonos un poco del tema del plastic, ¿no? Es este libro de Daniel Goleman, La Inteligencia Emocional. Y es un libro súper, súper importante, porque justamente así tengamos mucho conocimiento, así seamos, como dice, unos cerebritos, eso no nos va a servir de mucho si no tenemos inteligencia emocional. ¿Cuántas personas nosotros nos conocemos que se graduaron con nosotros en la universidad con excelentes honores? Y profesionalmente no les fue muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque hay otras características que son sumamente importantes para tu desempeño personal y profesional. Por ejemplo, la autoconciencia emocional, el autocontrol, la adaptabilidad, tener una visión positiva, emptía, el trabajo en equipo, el manejo de los conflictos, entre otras. Entonces, de mi parte, sería una de las recomendaciones que me gustaría hacer a todos los que están impresionados. Está este libro, GoPro. Voy a leer un fragmento que me gustó también mucho de este libro. Aquí lo tengo. Y justamente es una de las preguntas que se están haciendo las personas en la pandemia. Quizás esta pandemia ha hecho que algunos se paralicen por el miedo. Es comprensible, eso es comprensible. Otros se están preguntando qué va a pasar. Otros sencillamente están esperando que todo vuelva a ser como antes. Yo por lo menos tengo ciertos colegas profesores que lo que están es deseando que comiencen las clases presenciales. Es decir, ese es su único objetivo. Que comiencen las clases presenciales y salgamos de este dolor de cabeza. Pero muchos expertos mencionan que las cosas no volverán a ser como antes. Difícilmente. Más bien hablan de una nueva normalidad. Es decir, a raíz de esta pandemia van a haber cosas, hábitos que van a perdurar. Aún después de la pandemia. Por muchos años, tal vez. Y lo más probable es que la forma en la que veamos los negocios. La forma en la que veamos la educación. La forma en la que veamos la interrelación entre los seres humanos cambie. Eso es lo más probable. Y justamente en el 2013, Eric Ward decía. El mundo como lo conoces ha cambiado. Estoy leyendo de la página 26. Para quienes no reconocen este hecho, será el peor de los momentos. Para quienes lo hacen, será el mejor de los momentos. Y él habla de algo interesante. Dice que durante los últimos 100 años ocurrió un fenómeno interesante. El ascenso de la corporación. Es decir, ¿cuál era el suerte de todo? Ir a la universidad. Graduarse. Entrar en una buena empresa. Trabajar allí 40 años y jubilarse. Verá que ese era el sueño. Lamentablemente, eso ahorita está siendo prácticamente inviado. Primero, porque no hay el compromiso de las empresas con el personal que había hace mucho tiempo. Se valoraba un empleado de confianza. Que trabajaba 40, 30 años en la empresa y era impocado. Eso ahorita no existe mucho. Y justamente estamos en la onda del emprendimiento. Dice que nos estamos viendo en base a desempeño. Y eso ya está sucediendo. Un poco de lo que hablamos de la parte del desempeño. Y hay otra cosa que me llamó la atención que dice la tecnología y la eficiencia están eliminando trabajos cada día. Y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. De hecho, solo continuará acelerándose. Si está sentado esperando que la economía se recupere y que los empleos regresen, deja de hacerlo. No van a regresar. Son palabras que se escribieron en el 2013 y parece que se hubieran escrito allá. Y creo que es una lección bastante interesante. Voy a culminar con una fábula. La fábula de la vaquita y de la familia Pérez. No sé si conocen esta fábula. No sé si la han escuchado. La de la vaquita. Quiero compartirla con ustedes porque desde el primer momento que la escuché me pareció una lección. Y ahora más vigente que nunca. Tiene que ver con una familia. Quizás aquí en Perú estemos un poco relacionados con eso. Las familias que viven en los Andes o en la sierra. Que viven a la orilla de una carretera. Encontramos a veces estos pueblitos que tienen como cinco o cuatro casas. Donde todos son familia. Bueno, había una situación parecida a esa. Ellos tenían una vaca muy buena. La vaca era una vaca lechera. Y la familia lo que hacía era que todos los días se paraban y el abuelito ordeñaba a la vaca. Con lo que sacaban de la vaca la leche. Desayunaban. Con una parte hacían mantequilla. Con otra parte hacían queso. Y listo. Todo el mundo ya tenía el día resuelto porque ya había algo de comida. No se preocupaba mucho. Así transcurrió el tiempo hasta que un día la vaquita estaba pastando cerca del risco. Cerca de la orilla. La vaquita de un paso falso se fue por el acantilado y falleció. Ahora, ¿qué iba a hacer la familia Pérez? Se murió la vaquita. Bueno, me voy a trasladar cinco años después. Cinco años después, alguien pasó por allí, por ese pueblo. Y había estaciones de servicio. Había market. Había supermercados. Había paraderos turísticos. Había granjas. Había sitios donde se practicaba la agricultura. ¿Qué había pasado? Bueno, que cuando se murió la vaquita, todos comenzaron a pensar qué hacer. Uno dijo, bueno, yo voy a comenzar a sembrar porque tengo que comer. Otro dijo, bueno, esto tiene escenarios muy bonitos. ¿Por qué no? Y por aquí pasan muchos turistas. ¿Por qué no hacemos un parador turístico aquí? Y otros dijeron, bueno, los turistas tienen que comer. Vamos a montar restaurantes. Así. Hasta que ese simple pueblo con Lucho se convirtió en una zona pura. ¿Todo por qué? Porque se murió la vaquita. Entonces, quizás en esta pandemia, a nosotros, simbólicamente, se nos ha muerto la vaquita. Bueno, lejos de verlo como un problema, veámoslo como una oportunidad. Y en este caso, las TIC vienen a darnos a todos una oportunidad. ¿Para qué? Para lograr nuestro resultado. Me despido con esta frase de TICIO. Y justamente es una frase con la que concuerdo totalmente. Para los que queremos ser emprendedores, dice, si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los sueños. Una frase bastante poderosa. Me despido. Primeramente, agradezco a todos por su atención. Agradeciéndole al licenciado Luis Calderón por la invitación. Y bueno, quedo también a la orden de ustedes.